Ante la preocupación que han tenido varios pequeños comerciantes de este municipio de Centra respecto a que la Comisión Federal de Electricidad les pueda cobrar los recibos de luz en el tiempo en que estuvieron inundados y que actualmente también al no tener trabajo no podrán hacer efectivo este pago durante los próximos meses que le quedan este año, el titular de la Canaco en este puerto de frontera, Arnulfo Blán Izquierdo, comentó que era muy importante que la CFE condonara de estos pagos a los comerciantes afectados y también a la ciudadanía que sufrió de la contingencia. Gente que lleva 3, 4, 6 meses sin que sus negocios tengan ingresos o gente que se usó su casa y hasta ahorita está regresando a la misma, pues digo, es indudable que consumo de energía eléctrica, pues no lo tuvieron y no tienen ni siquiera los ingresos para pagar. ¿Más o menos el dato de afectados no tiene esto en este momento? Mira, de acuerdo a un dato que tenemos conocimiento de los negocios afectados que a través de la División de Fundación Económica se dio, se habla de 1.570 casi negocios afectados por la contingencia. En viviendas ha sido un poco difícil porque eso no ha podido censar exactamente cuando se ha continuado con la negación, pero se ha ido en una gran parte igual de viviendas por problemas de agua, de encharcamientos y que pues no han hecho uso de ese consumo de energía eléctrica. Ah, eso vamos, entonces tú también me imagino que estarías de acuerdo que no solamente el empresario sino también los operadores, ¿no? Claro, por supuesto, yo ahí sí creo que la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener una, pues un programa o algo que beneficie o que apoya a esta gente porque en realidad negocios que tienen más de 6 meses parados, que no producen, familias que tienen 3, 4 meses, que no consumen energía eléctrica, pues es injusto. Con imágenes e información Ignacio Chávez para Sistema Informativo, nuestra noticia de Tabasco informó Armando Chávez Pérez.